El Estado Islámico quema vivas a 19 mujeres kurdas por negarse a ser esclavas sexuales publicado, 5 de julio, de 2016-12 y media GMT, a la vista de cientos de personas. Nadie podía hacer nada para salvarlas del castigo brutal, dijo un testigo. El grupo terrorista Estado Islámico ha ejecutado públicamente a 19 mujeres kurdas, según informó el activista Abdullah al-Malá como citado por la oficina de prensa de la Unión Patriótica del Kurdistán. Las mujeres fueron ejecutadas este jueves, según testigos de la ciudad de Mosul, bastión iraquí del grupo terrorista. Fueron castigadas por negarse a tener relaciones sexuales con milicianos del Estado Islámico, como indicó el activista A.R.A. Neves. Las víctimas, que habían sido tomadas por los yadistas como esclavas sexuales, fueron encerradas en jaulas de hierro en el centro de la ciudad, donde fueron quemadas hasta la muerte ante cientos de personas. Las 19 mujeres fueron quemadas hasta la muerte, a la vista de cientos de personas. Nadie podía hacer nada para salvarlas del castigo brutal, dijo un testigo. Miles de mujeres kurdas cautivas del Estado Islámico se han visto obligadas a convertirse en esclavas sexuales de los yadistas. Personas que lograron escapar del cautiverio de ley afirman que las mujeres son violadas, que comercializan con ellas, que se le niega la comida o el descanso y que sufren otros tipos de maltrato.